Va a ser uno de los pescados más consumidos en nuestro país. Es un pescado que, por la temporada en la que estamos, sirve muy bien para cuidar la dieta. Es un pescado muy bajo en grasas, tiene muchísimas formas de cocinarse, rico en minerales como el potasio, el zinc... En fin, es un producto muy completo y este producto en concreto viene del puerto de pasajes, que es básicamente nuestra seña y identidad. Creemos que es un puerto donde se trata muy bien el producto, tanto en la forma de pescarlo, estamos diciendo que es de pincho, y además lo trata muy bien. El producto no viene golpeado, viene siempre entero, fresco, y siempre pretendemos que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo. Se maltrata en muchas ocasiones el producto y en este caso nosotros a través del etiquetado y de la trazabilidad y el garantizar que siempre, insisto, lo que se compra es lo que es, que parece muy obvio pero muchas veces, por desgracia, no es así. Entonces, bueno, este producto que además, con la coconcha, seguro que el chef también sabría hacer... Bueno, pues la meluza, si veis, tiene este color típico, un manquito que se han acalado, parece marfil. Una vez que la cocinamos, se vuelve más blanquita todavía, ¿no? También esa textura. La hemos cocinado un poquito, como dos minutos por la parte de la piel y otros dos minutos por la parte de la carne. A mí me gusta siempre cocinar primero la piel para que nos quede más urgente. Y que también hay que comerse la piel, ¿no? La gente está acostumbrada, no le gusta comer la piel y la parte es echándola, va quitando. Y yo siempre pongo todos los pescados con piel porque... A mí me encanta la piel. A mí me encanta la piel, porque es donde está todo el saborcito del pescado. Ya hemos hecho simplemente enmarcar a la plancha. Y vamos a hacer una receta. ¿Cómo es como aquí? Es simple, ¿no? No hay que enmascarar demasiado el producto. Le vamos a poner tres variedades de albas que tenemos aquí. Eso es alga torsaca. Ya me estamos hablando de mar. Es que parezca que la tenemos en el mar. Tenemos alga verde, alga blanca y una alga roja. Tenemos tres pequeños trocitos de alga simplemente para decorar. Están cocidas, las hemos alineado con un poquito de aceite de oliva. Vamos a hacerles una vinagreta. Y nada más. Como estábamos hablando de productos de mar, nos hemos hecho una maonesa con espirulina. La espirulina que es derivada de un tipo de alga, pero cuando se tiene polvo mezclamos con nuestra maonesa. Y esto lo vamos a usar para decorar el plato. También nos aporta mucho sabor marino, que es lo que nos interesa, que el plato sepa mar. Y no enmascaremos el sabor de la merruza, ¿no? La podemos hacer en salsa, pero simplemente con la salsa que tiene que ser suave, ¿no? Que no estén demasiado fuertes para que no nos cambien el sabor del producto principal. Bueno, como estamos en primavera, nos vamos a colocar unas verduritas, que son muy saludables. Estas que tenemos que comer todos los días, cinco o seis. Luego ya, cada vez tengo ahí un poquito de zanahoria baby. Esto es un ojo baby. Simplemente cocido, blanqueado en un caldito. Un poco más añadimos El calabacín en este caso lo voy a poner crudo. Igual, porque lo que quiero es que el calabacín me aporte textura, ¿no? La poca textura, la merruza es muy suavita, ¿no? Pues la textura que me falta para la merruza y me la aporte el calabacín. Un par de brotes. Me puedo pasar toda la mañana poniendo cosas, ¿eh? Esto es... Hay que ponerlas con cabeza, claro, ¿no? Que no se nos... Todo tiene que guardar un equilibrio. Aquí tengo unos filamentos de vimpilla. Que también me aportan... No sé si es un toque picante. Un toque sutil. Son filamentos. ¿Podemos poner filamentos o podemos poner rodajas de vimpilla de la española que tenemos, de la vimpilla tradicional? Sí que quiero añadir, yo supongo que estarás de acuerdo en la importancia de cuando se utiliza cualquier pescado, especialmente en pescado, conocer la temporada de cada pescado. Sí, claro. Nosotros siempre intentamos dar un punto diferencial asesorando al cliente sobre cuál es el producto. No, que debe comprarlo. Al final el cliente va a comprar el producto que le apetezca, ¿no? Pero sí que, pues, recomendarle en cada momento... O sea, en cada temporada poder usar el producto de temporada. Que entonces va a estar más rico, ¿no? Tanto por precio como por calidad, ¿no? Muchas veces el cliente no tiene por qué saberlo. Entonces sí que decirle, oye, pues, para esta época en concreto... Vamos con el rape, que debe ser el camino a la mina o el camino a la dorada. Entonces, bueno, pues como pescadería queremos también dar ese valor diferencial. Sí, es muy importante, tanto los pescados como las verduras, como las frutas. Siempre intentar buscar que sea la temporada, como has dicho tú, bueno, pues es cuando mejor vas a ver el pescado, cuando más en su punto va a estar, ya más salde suave y no hay que buscar así. Bueno, pues aquí tenemos la melucita. Yo voy a poner aquí para si queréis hacer una foto. Y lo que hemos dicho, simplemente la cortamos, marcamos a la plancha, que con la plancha es muy fuerte, que nos quede jugosa.